hola amigos como están aquí TheArgame estamos con un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos con este juego bastante genial que me lo han recomendado algunos amigos que se llama Clash Royale y pues amigos en realidad no vengo a enseñarles un gameplay o algo así vengo a explicarles la razón por la cual no he subido vídeos al canal y la razón es porque he tenido bastante estudio y no he tenido tiempo de subir vídeos y esa es la razón por la que no he subido vídeos y pues la verdad he querido subir vídeos pero cuando voy a grabarlo como que me da flojera editar el vídeo y esas cosas ya saben y pues tengo ahí varios dibujos no los grabé ni nada de eso porque como les digo me dio flojera y no quise grabarlos ni editar ni nada de eso así que aparte tampoco no tengo tiempo para estar haciendo eso y no hice nada y así que no he subido nada por esa razón pero esta este día perdón mire en mi canal lo estaba revisando a ver qué cosas había y mire que los suscriptores aumentaron antes éramos como 30 y hace unos 57 creo por ahí y pues he visto que también algunos vídeos han subido bastante en las visitas y pues yo pensé pues en subir más vídeos para que las personas pues se suscriban al canal y el canal crezca y pues por esta razón voy a subir vídeos de Clash Royale gameplays dibujos y todas esas cosas como ya saben y por favor amigos les pido que le den like a este vídeo suscríbanse al canal activen la notificación para que les llegue la notificación a su celular cuando yo suba un nuevo vídeo y pues puedan ver los vídeos y suscribirse para que haya más vídeos como estos y pues esto es todo amigos por hoy luego subiré más vídeos como estos denle like al vídeo suscríbanse y los miro hasta la próxima adiós